En la sociedad En la sociedad hay gente que pudiera ser insecto si se observa fríamente, detenidamente y con talento Los patrónos son mosquitos, que las gozan con pincianos Zanganos y gusanitos, esperan contigo pa' gobernarnos Se comprobó que los banqueros son hormigas Sin discusión, que los de Hacienda son la ilia Los curas son, grillos de oscuridad y monotonía Y nuestras facias son cucarachas Que habitan siempre en cualquier rincón Temeroso que un día, no deje en pie, son un buen pisotón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!